La blanca tiene en el pecho En la camisa lleva a mi equipo Adiós México, ese es el nombre que llevo grabado en el pecho y lo grito Cuando mi equipo toca el balón Hace que vive toda la afición Porque el coraje que ellos le ponen Y cada jugada termina en gol Y es por eso los mexicanistas Hemos hecho un equipo canela Pa' juzgar y juzgar en la luna Que ya no se puede juzgar en la tierra Yo te daré, te daré barrio médico Te daré un equipo, un equipo que sea campeón Jugadores con mucha pasión Ponen todo su esfuerzo en la cancha Y en las gradas yo apoyo a mi equipo Por toda mi alma y mi corazón Por eso quiero con esta canción Homenaje rendirle a mi equipo Que ha hecho historia y mucha alegría Le ha regalado a su afición Y es por eso los mexicanistas Hemos hecho un equipo canela Pa' juzgar y juzgar en la luna Que ya no se puede juzgar en la tierra Yo te daré, te daré barrio médico Te daré un equipo, un equipo que sea campeón ¡Campeón! ¡Chirinba Rojas! ¡William Hernández!